El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas se complace en invitarle a la transmisión en vivo de la sesión especial con motivo del cuarto informe de actividades del Dr. Antonio Guzmán Fernández, rector de nuestra máxima casa de estudios. Domingo 6 de septiembre, 12 horas. Sigue la transmisión en vivo a través de la página oficial de Facebook, Universidad Autónoma de Zacatecas y NotiWaz.